Un quinto de júbilo. ¿Creen ustedes que lo hizo bien? ¡No! ¿Que lo cuesta hacer? ¡Sí! Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Un quinto de júbilo. ¿Seguó como de júbilo? ¡No! ¿La que era usted la vez que tenía júbilo? ¡No! A ver, que la cara ayuda, hermano. ¡El niño de júbilo! ¡Uh! ¡Eso es lo que ha pasado!